Bueno, los prematuros son seres, primero que nada quiero darles una palabra para los prematuros que son seres extraordinarios, que pueden desarrollarse normalmente y por eso debemos apoyarlos. La prematurez es un problema mundial, la prematurez está en aumento, hay pocos indicadores que indiquen que está favorecida la prematurez. El indicador único e importante desde el punto de vista científico que ha sido comprobado es el antecedente de haber tenido ya otro hijo prematuro. Todos los otros parámetros, indicadores, controles prenatales, etc., pueden, por supuesto, ayudar a que esa gestación que va a terminar en un parto prematuro, en un nacimiento de un ser prematuro, sea bien conducido, acompañado y que el niño prematuro nazca en las mejores condiciones, pero no influyen en los porcentajes ni en las tasas de prematurez. El prematuro sí es un niño que, lógicamente, nace de bajo peso, pero el peso bajo es adecuado para ese niño prematuro. Muy bien. Este niño, una vez que es dado de alta del hospital, o hay niños que están con su mamá, nacen prematuros de 36 semanas, tienen 2,5 kilos, 2,6 kilos, y se van con la mamá al tercer o cuarto día. Requieren un poco más de controles, un poco más de atención, pero se desenvuelven bien. Pero esos niños, sobre todo los que tienen menos de 2.500 gramos, que es un gran grupo, son niños que, posteriormente, tienen mayores reinternaciones o internaciones, o sea, aumentada su morbilidad, la posibilidad de tener enfermedades, porque son más frágiles. Y muchas veces traen, por su periodo perinatal, algunas secuelas que hacen que estén más frágiles en algunos aspectos. Respecto de la nutrición, estos niños también hay que apoyarlos y seguirlos, fundamentalmente, con la base de la lactancia materna, pero apoyar, si es necesario, con una alimentación complementaria, con leches artificiales, cuando sea necesario, y, posteriormente, tener en cuenta la edad en la que ellos deben iniciar a alimentarse, con semisólidos, que es cuando tienen 6 meses, pero no 6 meses cronológicos, sino 6 meses de edad corregida. Eso es muy importante que todos lo sepan, y los papás también. O sea, un bebito que nació un mes antes, a los 3 meses, son 3 meses, pero hay que considerarlo como de 2 meses, desde el punto de vista biológico, y de su evolución psicocomportamental.